Saludos gente hoy les traigo la receta del bizcocho de queso y guayaba que venden en todas partes estaba loca por poderlo hacer y esta vez me gustó la consistencia y como me quedo y entonces le estoy compartiendo aquí la receta ok vamos a estar empezando con dividiendo 6 huevos vamos a dividir la yema y la clara vamos a estar usando la clara aparte porque vamos a batirla al punto de merengue no saben el trabajo que me ha dado este vídeo se me borraron todos los clips y tuve que hacer 20.000 cosas para volver a hacer que aparecieran estaba yo que lloraba bueno como ven estoy usando mis manos porque es la manera más fácil no es la más linda no es la más fancy pero es la más fácil eso de la botellita eso de que de lado a lado la yema de tirándola por un lado y para el otro eso a mí no me funciona a mí me gusta con las manos limpieza la mano y fun fun vámonos vamos a estar entonces batiendo el huevo mientras vamos batiendo las claras de del huevo entonces vamos a estar picando lo que va a ser la guayaba que como ven usé una cuarta parte de de el bolsito de guayaba de este goya lo vamos a estar echando mire estoy enseñando con estoy usando es un cual una cuarta parte de de la cantidad que trae el bowl la voy a estar picando en pedacitos para diluir la en agua la vamos a llevar a la estufa le echamos un chorrito de agua y como ustedes crean no no se medida exacta porque pues es dependiendo que tan rápido se haga como ven pues la vamos mireando a lo que se va derritiendo y seguimos velando la otra cosa que tenemos que es el huevito ya como ven está la consistencia como la queremos que es espumoso la voy a estar poniendo en un bowl aparte para seguir con la otra parte de lo que es de lo que son nuestros ingredientes ya se suscribieron al canal suscríbanse en suscríbanse en aquí en el botoncito rojo del en la campanita que sale en el ladito del botoncito rojo para que le lleguen las notificaciones y denme en la y no les cuesta nada de ningún like para que la lo que es el algoritmo de youtube haga que los vídeos se vean mientras más personas le den like o comenten ustedes me ayudan a que le llegue a otras personas que no conocen el canal ahora vamos a pasar a usar dos barras de mantequilla con sal dos barras serían 8 onzas estén pendientes que hay unas que vienen ya de 4 onzas y hay unas que vienen que son de 8 onzas las que yo compro son de 4 onzas cada barrita vamos a estar usando 8 onzas de ella la vamos a batir bien hasta que cambie de color se pone un poco más clarita voy a estar cambiando en la punta de la voy a usar esta de globo para que es para que se me hace se me haga más fácil para que llegue mejor al fondo hay que batirla bien se toma mucho tiempo miren la guayaba como va como ven todavía tiene pedacería lo que voy a hacer es que le voy a añadir otro poquito de agua usted vaya poniendo el agua como como usted crea mientras le haga falta he hecho el otro poquito hay que estar pendiente a ella porque si no se le quema y se le pega este ya que esté la mantequilla más clarita vamos a estar echando entonces el azúcar les voy a estar echando una taza y un cuarto pareciera que es mucha azúcar pero realmente no no quedó dulce quedó como debe de ser lo vamos a menear otro buen rato más este proceso tomaría fácil como 10 minutos despegamos todo de del bowl y volvemos a poner a lo volvemos a poner a batir ustedes me disculpan que mis palabras no son las más lindas mi forma de cocinar no es la más fancy yo simplemente quiero enseñarles de la manera en que yo lo hago voy a estar usando estas bolsitas reposteras para poner lo que es el queso crema que sería medio medio queso crema y la guayaba ya que esté ready ya tenemos esto listo tienen el colorcito que da tienen que venir hasta que no tenga como grumo que no se sienta la azúcar grumosa volvemos a cerrar la batimos otro ratito pero ahora le vamos a estar añadiendo el medio queso crema en total sería un queso crema entero medio queso crema adentro de lo que es la mezcla del bizcocho y el otro medio el otra mitad del queso crema que sería lo que le vamos a estar poniendo de topping en la mezcla simplemente sería entonces medio queso crema también vamos a estar echándole una cucharada ahí yo le puse una cucharadita y después me arrepentí leche otro otra la cantidad completa para completar una cucharada miren venga y ya tengo el queso ready para cuando esté eso y lo puse lo voy a poner encima del horno para que se vaya derritiendo un poco una cosa es que pongan la guayaba en el freezer para que se vaya enfriando porque si se la ponen caliente se hunde en el bizcocho ya me pasó varias veces que intenté hacer el bizcocho y siempre se me hundía y es que no se puede echar caliente o tan caliente ahora vamos a estar echándole las yemas de huevo poco a poco de uno en uno o de dos en dos esto siempre batiendo 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 sin parar se tarda bastante en lo que es la batidora ok esta es la harina que yo uso que es la harina de bizcocho ya está bien en lista para para hacer el bizcocho sin tenerle que poner el baking powder vamos a estar usando 22 tazas pero la tenemos que ser ni si no la sienes te va a quedar el bizcocho bien duro la cernimos si no han ido a pasar si no han pasado por mi facebook las invito a que sigan la página cocina lo boricua en facebook cocina lo boricua en instagram por allá para que pasen y compartan sus sus creaciones en la página de facebook se buscan por allí y compartimos lo que hacemos cada uno ya que está bien batido volvemos a sacar todo lo que es en las orillas lo que está en las orillas y vamos a estar echando entonces la harina de poco a poco intenté hacer el vídeo lo más corto posible el vídeo duraba casi 40 minutos pero intenté lo más posible de hacer lo más corto que se pudiera para que no estén tanto tiempo viéndolo pero realmente toma tiempo en lo que es el proceso ahí ya vieron mi reguero típico de todos los vídeos si no hago reguero no es un vídeo mío siempre tienen que estar despegando el sobrante de lo que es el bowl y lo vuelven a poner a batir ok entonces ya que vemos que no tiene nada de grumos vamos a sacarla de la batidora y vamos a empezar a añadirle lo que es la clara de huevo esto hay que hacerlo en forma envolvente que vieron que ap que que palabrería se nota que quien domingo la informe envolvente lo vamos a estar añadiendo poco a poco no es batiéndolo como normalmente batemos todo porque si no lo que es la consistencia de la clara de huevo se nos va a desaparecer y en eso es lo que hace que nuestro bizcocho sea esponjoso ahora vamos a estar preparando nuestro molde le eche mantequilla por todas las orillas y luego ser ni un poquitín de harina para ponerle en todo el molde para que el bizcocho no se nos pegue limpiamos el reguero nuevamente y se me desapareció el pedacito pero entonces ponemos toda la más la harina en lo que es nuestro molde y vamos a empezar a echar el queso luego del queso ponemos la guayaba o puede ser la guayaba y luego el caso como como ustedes gusten pero yo lo puse así para que le diera tiempo a la guayaba de enfriarse un poco más y que no se me fuera a hundir ok lo puse en 350 grados con el horno precalentado se tardó unos 50 minutos en hornearse y este fue el resultado como ven quedó esponjoso y no quedó nada dulce está bien rico y no se me hundió el queso y la guayaba que esa era la misión bueno si les gustó por favor denle like comenten aquí abajito sugiéranme en que quisieran ver y entonces si pueden pasar por las redes sociales cocina los boricuas para que nos sigan por allá ok cuídense mucho nos veremos entonces en el próximo vídeo bye bye y